Información de última hora se registra en Tino Gasta. Esto obedece a la activación del protocolo del COE por contactos estrechos, por un caso positivo de COVID, de personas que habrían ingresado en las últimas horas a Tino Gasta y habrían mantenido ese contacto con un caso positivo. Se han aislado a cinco personas de las que habrían tenido ese contacto estrecho. Evidentemente también se va a aislar a las personas que han mantenido contacto con estas para evitar la propagación en caso de que estos den resultados positivos. Recordemos los hisupados y los primeros estudios con las personas de contacto estrecho que mantuvieron y que están, reiteramos, aisladas en estos momentos. Se va a abordar esos resultados. De igual manera, todo el protocolo ya fue activado por el COE Tino Gasta ante esta sospecha y este contacto estrecho que habrían tenido estas personas. Estas acciones se han activado en algunos barrios de nuestro Tino Gasta, barrios de 200 viviendas, hotel de turismo y presuntamente también en otros barrios, pero por los contactos que habrían tenido estas personas que tuvieron contacto estrecho con un caso positivo que se conoció días pasados. El COE Tino Gasta trabaja en estos momentos para tratar de controlar y tener los datos precisos como así también los hisopados que tienen que darse y al aguardo de los resultados. Recordemos, esto es información de última hora que se ha generado en la noche de este viernes en Tino Gasta. Gracias por ver el video.